¡Sin duda hay historias que dejan los Juegos Olímpicos para recordar y ahora vienen los Juegos Paralímpicos y por supuesto nosotros también estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con nuestro compañero Alois Marín que siempre está dándole cobertura desde Río de Janeiro. Pero nosotros hoy tenemos una invitada muy especial en el estudio y es que vamos a darle la bienvenida a una venezolana que lo dio todo en las pistas de ciclismo para alcanzar la primera medalla en ciclismo de nuestro país. Estamos hablando de Estefany Hernández que en los Juegos Olímpicos Río 2016 se colgó la medalla de bronce. Estefany, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias Yanali. Bueno, estar aquí en Globovisión es siempre como estar en casa, siempre soy bien residente de esta gran familia y bueno, estar en Venezuela compartiendo con todos los venezolanos esta alegría que fue la medalla en Río 2016 me llena de mucho orgullo, me llena de mucha pasión y de mucho honor. Pero vamos a empezar a revisar todo lo que fueron los momentos en Río de Janeiro. Sin duda tenemos que iniciar con ese cronómetro que no paró en la prueba de clasificación, así que cuéntanos un poco qué sentiste, cómo fue el reclamo posterior, te vimos levantar las manos, reclamarlo en ese momento porque hiciste el mejor tiempo de la prueba de clasificación. Bueno, la cuestión es que esta prueba de contrarreloj no daba ninguna medalla, simplemente separaba los grupos para las finales del día viernes. ¿Qué pasa? Que cuando yo paso, el reloj nunca se detiene. Y yo paso y miro la pantalla a ver de qué posición quedé y veo que el reloj va a 38, 39. Y digo, ¿qué pasó? Mi reacción fue, ¿qué pasó aquí? Yo miro el transporte, el transporte estaba en la bicicleta porque yo dije, ¿será que se me cayó en el medio de la pista? Lo que sea. Luego vienen y me colocan el tiempo 35.200, yo veo que el tiempo 35.200 y en ese momento me posicionó de número uno en el ranking y yo dije, bueno, está bien, tranquila. Luego terminé de ver las carreras y quedé en el cuarto lugar. Para mí, la de los tiempos nunca ha sido mi fortaleza. Entonces, yo, bueno, en el cuarto lugar, a 500 milésimas del primero, yo digo, sí, está bien, la carrera va a ser muy pareja. Cuando me monta en el autobús que comienzo a revisar mis mensajes, eso era una polémica. No, no, es que revolucionaste el internet, las redes sociales, las páginas web en nuestro país. Es que cuando yo veo la foto y yo digo, oye, es verdad, si yo pasé y estaba en 34.3 porque nunca se detuvo, ¿entiendes? Yo, para mí eso no estaba en mi cabeza. O sea, y bueno, hicimos los reclamos, preguntamos, nos dieron una explicación de que los materiales de Omega estaban sobrecalentados y no sé qué y bla, 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 bla. O sea, la verdad que no quisimos perder energías en eso. Para nosotros, con el cuarto lugar en la crona, estábamos en la primera semifinal, escogiendo en el segundo puesto el carril. Cuando tú estás preparado y sabes hacia dónde vas, no importa en qué semifinal que es, igualito lo primordial allí era clasificar en la final. Así que nosotros no hicimos más alarde de eso, pero todas las redes se revolucionaron con eso. Y lo otro que revolucionó precisamente las redes sociales fue ver a Estefany Hernández cargando la bicicleta. ¿Te imaginaste que esa acción iba a generar tanto revuelo? De verdad que no. Lo hiciste sin pensarlo. Eso fue un instinto porque cuando yo me caigo veo que se caen otras atletas. En el momento que yo salgo corriendo, yo no tengo la noción de cuántas atletas están caídas o cuántas no. No, la cuestión fue que yo recojo mi bicicleta y cuando me voy a montar, que voy a pedalear, la cadena está afuera. Entonces la primera reacción que hice fue agarrarme y salir corriendo. Después que paso la raya y miro a la cámara, veo que la otra estaba tirada en el suelo y yo dije, mi reacción fue, bueno, corrí para nada. Yo creo que estaba escrito en el destino que tenía que correr eso. Tenía que correr esos segundos. Estefany, ¿cómo puedes decir ahora qué ha sido esta experiencia en los Juegos Olímpicos? ¿Era tu segunda experiencia? La de Londres había sido quizás un poco traumática, quizás la habías vivido con mucho dolor, no haber podido lograr el objetivo que te habías planteado y ahora tenían en tus manos una medalla. Sí, de hecho es que el camino hacia Londres fue muy trágico. O sea, hay que ponerle todo el drama del mundo porque fue todo el drama del mundo. Me rompí el tobillo, me operaron, dijeron que no ibas a caminar en seis meses. A los cinco meses estaba clasificando a los Juegos Olímpicos, entonces no tenía acompañamiento. Me la pasaba, me iba a Estados Unidos y me quedaba con los franceses, me iba a una carrera en Brasil y me quedaba con los colombianos. O sea, nunca tuve un equipo multidisciplinario para mí. Y para mí lograr los Juegos Olímpicos de Londres fue un sueño realidad en el sentido de que clasifiqué a unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, al final me estaba sintiendo muy bien y tenía posibilidades para quedar en final, para estar en la final olímpica. Lamentablemente eso no sucedió. Y de hecho me quedé de la peor manera, empatadas en puntos, quedé en novena y entraban ocho a la final. Entonces para mí fue una decisión muy grande. Luego de que pasó el guayabo y que pasaron todas las cosas... ¿Pensaste dejar la competencia en algún momento? Sí, de hecho después de Londres yo dije, no, yo voy a hacer otra cosa. Esto, no me quiero dedicar a esto, me dolió mucho en el corazón. Fue un despecho muy grande y yo dije, bueno, voy a dedicarme a otras cosas. Y simplemente me perdí, me perdí, me perdí, mi conciencia, mi corazón, mi espíritu estaba en otro lado, no estaban dentro de mí. Y en un momento simplemente dije, oye, yo quiero ser campeona olímpica en Río. ¿Cómo pasó eso? Pasó como tenía que pasar, no sé, no sé cuál fue el momento exacto en donde reaccioné. Estuve en Colombia, estuve en Colombia y compartí con Mariana y vi la emoción y la alegría que había llevado Mariana con una medalla olímpica de Colombia. En esa época que Colombia estaba viviendo un momento tan duro y esa alegría y ese recibimiento. Y dije, oye, yo también quiero hacer eso con Venezuela, yo también quiero darle esa alegría a Venezuela. Y simplemente conversé con mi entrenador, planificamos en enero del 2013, planificamos nuestro camino hacia Río 2016. Y fuimos planteando metas progresivamente y es por eso que toda esta evolución ha sido constantemente. Y es por eso que yo utilizo el Consistency 469. Porque esta victoria, esta medalla, el título mundial que conseguí el año pasado no es de la noche a la mañana. Es todo un arduo trabajo que se ha hecho con planificación, con organización, con un equipo multidisciplinario. Mi psicólogo es parte clave del equipo, el masajista, el médico, el preparador mental, físico, etc. Todas las personas que están a mi alrededor y es un triunfo que ha sido un triunfo que ha sido trabajado en equipo, planificado y que es un triunfo que ahora se regala a toda Venezuela. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que fue ese paso, estos tres años para llegar a Río y para hoy poder decir que se logró parte del objetivo porque sabemos que querías la de oro, pero tienes una medalla en los Juegos Olímpicos que no es fácil decirlo y más haciendo historia en Venezuela porque es la primera medalla para el ciclismo en nuestro país. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso me comentas acerca de ese camino para Río 2016. Ya venimos. Seguimos con Noticias Globovisión Deportes.